bueno mi racita aquí tema ven espero que les agrade son de las primeras que escribí bueno de las primeras que hice y ha sido un pequeño albumcito y pues bueno ahí están vamos a ver que tal nos sale ven acaríciame otra vez quiero adorar tu desnudez dame esta noche de placer como si fuera nuevo amanecer que jamás había amado así eres algo no he encontrado muerdo mi alma porque te amo aunque sea de simple vista siempre te amaré no olvides esa noche que te tuve como un ángel en mi nube eres tan bella y no te olvido quiero que ahogues este frío por favor ven no olvides esa noche que te tuve como un ángel en mi nube eres tan bella y no te olvido quiero que ahogues este frío por favor ven ven acaríciame otra vez quiero adorar tu desnudez dame esta noche de placer como si fuera nuevo amanecer que jamás había amado así eres algo no he encontrado muerdo mi alma porque te amo aunque sea de simple vista siempre te amaré no olvides esa noche que te tuve como un ángel en mi nube eres tan bella y no te olvido quiero que ahogues este frío por favor ven no olvides esa noche que te tuve como un ángel en mi nube eres tan bella y no te olvido quiero que ahogues este frío por favor ven ven acaríciame otra vez quiero adorar tu desnudez dame esta noche de placer como si fuera nuevo amanecer y tan tan ahí se acabó el romanticismo de hoy estas son de las primeras canciones que bueno tengo ciertos detallitos son las primeras que registré y que crees que crees que me dijeron que estas rolas no servían que estas rolas eran mejor no te digo porque se te rompen los tímpanos no es lo que crea la gente es lo que crees tú si crees todo es posible agarré mis hojitas las levanté y me retiré de ese lugar me amo tanto que valoro lo que hago hay de aquella persona hay de aquella persona que me decepcione en serio que no se meta con mis cosas conmigo se puede meter pero con mis cosas uff uff y con eso que es mi amor sincero jamás jamás se metan con mis canciones porque eso es todo eso es todo para mí así que mientras no se metan con mis canciones todo está bueno todo está buenísimo pero métanse con ellas y desenterraron el hacha de guerra ahí les encargo barrios saludos y bendiciones saludos besos no balazos no verdad ya se me pegó bendiciones a todos hasta luego